Estamos muy contentos, muy contentos por este lanzamiento del programa de Universidades Populares, por este trabajo que va a cobrar mucha más fuerza, hoy trabajando y compartiendo la experiencia con la Universidad Nacional de Córdoba, con quien ya vienes desde el año pasado trabajando fuertemente. Para nosotros es muy importante este fortalecimiento, esta red con la Universidad de Córdoba y como decía el Rector Hugo Lluri, con una red en la cual la Universidad también va a participar, una red internacional de universidades populares, para sentirnos que este modo de pensar la Universidad de los nuevos tiempos, acercándonos a las demandas territoriales, a las problemáticas que venimos escuchando, al acompañamiento a los gobiernos locales, los intendentes de los Llanos de la Rioja, hoy Llanos de la Rioja, pero también hay algunos planteos también con otros intendentes de otros lugares de la provincia, sentirnos hermanados en este modo de pensar la Universidad Pública de la proximidad, la Universidad Pública que está muy cerca de las realidades sociales, familiares, institucionales. Decirle que esta es la primera provincia y la primera universidad que se suma al proyecto de Universidades Populares, lo cual para nosotros es un momento histórico, porque ya al tener más de una provincia vamos a generar la Federación Argentina de Universidades Populares, tenemos que llevar educación superior a todos los argentinos, al 100% de los argentinos y esa es una obligación de las universidades públicas argentinas, es el paradigma humanista del siglo XXI que tienen las universidades, que tienen que tener las universidades públicas argentinas. No hay duda que el hecho que hemos estado firmando hoy estos convenios, tienden a que nuestras comunidades y nuestra gente con la aplicación de las universidades populares puedan aprender oficios y así ganar la dignidad con un trabajo. Vengo de una universidad que ha apoyado mucho a las universidades populares en nuestra región, en Extremadura, en estos momentos tiene 210 universidades populares, aproximadamente es el 60% de todas las municipalidades de la región. Las universidades populares comenzaron únicamente como una extensión, podríamos decir, como una extensión de la Universidad de Educación Superior, con unos fines exclusivamente, en principio formativo, de formar a las personas, de introducir la formación en los núcleos rurales, es decir, descentralizar la educación, pero posteriormente, además de esta formación, tanto formal como informal, se han acometido otras labores, que quizás sean más importantes que la propia formación. En este sentido, la Asociación de Universidades Extremeñas tiene una agencia de empleo, por ejemplo.